La Sociedad de Activos Especiales entregará tres predios en extinción de dominio. Ellos son San Luis, Santelena y La Pradera en el municipio de San Alberto, en el Cesar. La entrega se realizará mañana 1 de junio en la finca Santelena, en presencia del presidente de la República, Gustavo Petro. La Sociedad de Activos Especiales hace una nueva entrega en el marco de la reforma agraria que implementa el Gobierno del Cambio. Se trata de una alianza con el campesinado y la empresa privada Alquería para impulsar la productividad lechera a través del proyecto de Vaca Madrina en tres predios con extinción de dominio, ubicados en San Alberto, Departamento del Cesar, que beneficiará inicialmente a 11 familias de la región. La entrega se realizará este 1 de junio de 2023 en la finca Santelena, en presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, el presidente de SAE, Daniel Rojas Medellín, el presidente de la empresa de lácteos, Alquería, Carlos Enrique Cabalier Lozano, familias campesinas beneficiadas y demás asistentes. El proyecto que implementarán los campesinos en el aporte de Alquería y de la SAE se trata de una alianza donde el Estado pone a disposición los activos que administra y su oferta institucional y los campesinos el conocimiento, experiencia y fuerza de trabajo para trabajar el campo. En esta oportunidad, la empresa privada provee de asistencia técnica y garantía de compra de la leche. El proyecto que se plantea en este terreno se trata de una reconversión productiva sostenible para mejorar la productividad del ganado y la calidad de los derivados lácteos que hace la empresa. Este objetivo aporta al buen manejo ambiental, la sostenibilidad económica de las familias y el afianzamiento del sistema ganadero de pequeños productores que suma a la mejora de la calidad de vida de la población campesina ganadera de la región. Finalmente, la SAE ha puesto en funcionamiento tres unidades de vivienda para brindarles un hábitat a las familias campesinas que intervendrán en el proyecto. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Número 7A-69